...un poco había concurrido desde el principio de esta audiencia. Muy bien, condenamos con la lectura, tenemos un deber que cumplir. Punto 23. Condenar a Hugo Ernesto Lompizano, cuyos demás datos personales sobran precedentemente, por ser penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionamiento público en calidad de autor a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional en habilitación especial por el doble tiempo y costas. Punto 24. Condenar a Luis Alberto Echavarría, cuyos demás datos personales sobran precedentemente, por ser penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionamiento público en calidad de autor a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional en habilitación especial por doble tiempo y costas. Condenar a Gastón Maximiliano Ezequiel Conti, de demás datos personales sobrantes precedentemente, por ser autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionamiento público en calidad de autor a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional en habilitación especial por el doble tiempo y costas. Punto 26. Condenar a David Imael Villalba, cuyos demás datos personales sobran precedentemente, por ser penalmente responsable del delito de omisión de deberes de oficio en calidad de autor a la pena de 12.500 pesos de multa en habilitación especial por un año y costas. Punto 27. Absolver a Juan Carlos Pérez, cuyos demás datos personales sobran precedentemente, por el hecho que fuera calificado provisionalmente como constitutivo de encumplimiento agravado en calidad de coautor por el que mereciera acusación de la querella de la señora Real y como constitutivo homicidio calificado con la participación de dos más personas en tentativa, en calidad de partícipe, por el que mereciera acusación de la querella de la señora Rodríguez y de Aguirre. Punto 28. Absolver a Guillermo Armando Unio, cuyos demás datos personales sobran precedentemente, en orden al hecho que fuera calificado provisionalmente como constitutivo de encumplimiento agravado en calidad de coautor por el que mereciera acusación de la querella de Beatriz Sotilia Real y como constitutivo de homicidio calificado por la participación de más de dos personas en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario por el que mereciera acusación de la querella de Magalí Rodríguez y Nelson Aguirre. Punto 29. Absolver a Rolando César Garay, cuyos demás datos personales sobran precedentemente, en orden al hecho que fuera calificado provisionalmente como constitutivo de homicidio calificado por el concurso permitido a dos o más personas, en calidad de partícipe necesario por el que mereciera acusación de la querella de Beatriz Sotilia Real, como constitutivo de homicidio calificado por la participación de más de dos personas en grado de tentativa, y en calidad de partícipe necesario por el que mereciera acusación por parte de la querella de Rodríguez y Aguirre. Y como constitutivo de abandono de personas seguido de muerte y grave daño en el cuerpo de la salud, en concurso y algo incumplimiento de deberes de funcionario público. Punto 30. Declarar abstractos los planteos de nulidad efectuados por la defensa del señor Garay, del señor Uño y del señor Pérez. Declarar abstracto el planteo de inconstitucional en la pena de prisión perpetua efectuado por las defensas de Díaz y de Favale. Punto 20... Punto, perdón. 30 y 2. En cuanto a los pedidos de las partes referidos a la extracción de testimonios para investigar las eventuales responsabilidades penales que en el curso de este juicio y en torno al hecho sobre el cual este tribunal emitirá fallo, consideramos que, si bien no advertimos elementos suficientes de convicción para la actuación de oficio, a fin de no restringir derechos de las partes, habremos de poner a disposición de estas, tanto el acta como el fallo y el audio para que efectúen denuncias las autoridades que estimen correspondientes. Del mismo modo, y en cuanto a las peticiones de extracción de testimonios para investigar los posibles falsos testimonios cometidos en esta audiencia, somos de la opinión que las manifestaciones escuchadas en el juicio no ameritan la actuación de oficio de esta sede sin perjuicio de lo cual ponemos las actuaciones a disposición de todos los interesados. Cabe recordar en este sentido que la ley penal argentina en el artículo 275 del Código Penal no castiga simplemente el perjurio sin una concreta y tangible afectación al bien jurídico a la administración de justicia. Punto 34. El mismo proceder habremos de adoptar respecto a las peticiones de investigación en orden a la supuesta comisión del delito de falsificación ideológica de documento público imputadas por las partes respecto a la actuación desarrollada en sede de instrucción, toda vez que el sustento de esta imputación estaría dado únicamente en las manifestaciones de las personas que concurrieron a esta sede en calidad de testigos. Estas decisiones las tomamos teniendo en cuenta las amenazas que han manifestado haber sufrido varios de los testigos que concurrieron a esta sede. La intervención del sistema de protección de testigos y el dato que no puede obviarse de la desaparición, si bien por un escaso tiempo, del testigo severo durante el desarrollo de este debate. Punto 35. Oficie C. A la señora magistrada de la sede de instrucción preventora, remitiéndosele copia certificada de las partes pertinentes del fallo del acta y del audio, con relación a la situación de Jesús Alejandro Benítez y la imputación concreta que le formula el testigo Esteche en cuanto a que formó parte activa del grupo agresor. Punto 36. Háganse saber a los detrodos particulares intervinientes que para la regulación de horarios deberán aportar el pago del derecho fijo. Punto 37. No regular los honoros profesionales de los defensores oficiales Boisú, Armando, Hegling y Maciel, por entender que sus asistidos no cuentan con los medios para solventarlos. Punto 38. Regístrese, notifíquese, firman los jueces, Barrotaveña, Bossi y Horacio Díaz. El juicio terminó. Están condenados. Afuera hay llanto y decepción. A la derecha de la pantalla hay llanto y decepción por las condenas y adentro también hay llanto y decepción. Por mucho adentro, por poco afuera. Rápidamente las condenas, José Pedraza, líder sindical, 15 años de prisión, partícipe necesario. Cada vez que yo partícipe necesario, secundario es homicidio y tres tentativas de homicidio. Juan Carlos Fernández, sindicalista, 15 años de prisión, partícipe necesario. Pablo Díaz, sindicalista, partícipe necesario, 18 años de prisión. Cristian Favale, 18 años, coautor de homicidio. Gabriel Sánchez, 18 años como coautor. Jorge Daniel González, 11 años, coacción y partícipe de homicidio. Francisco Pipito, 11 años, coacción y partícipe de homicidio. Claudio Alcorcel, 8 años, partícipe secundario. El policía comisario Luis Mancilla, 10 años, partícipe necesario. El policía Jorge Ferreira, 10 años, partícipe necesario. El policía Hugo Lampizano, 2 años por incumplimiento de deberes funcionarios. El policía Luis Echavarría, 2 años por incumplimiento, igual anterior. El policía Gastón Conti, 2 años, incumplimiento también. David Villalba, es una multa por omisión de los deberes, etcétera, etcétera. Juan Carlos Pérez, absuelto. Guillermo Uño, absuelto. Y Rolando Garay, absuelto. Muy bien. Gaby, ¿qué sentís? Es raro, yo no soy la justicia, digamos, yo no tengo que juzgar. No, por supuesto. Como trabajo, como periodista, no es lo nuestro. Nosotros contamos, ni fiscal ni juez, contamos. Contamos lo que pasa, es nuestro trabajo, más allá de este, insisto, intento de ataque a la libertad de expresión, porque de hecho nosotros nos pudimos expresar y gracias a eso es que esto se ha llevado adelante, gracias al trabajo de todo el equipo de C5N. Es rara la situación. Quiero contar algo que tampoco había contado y que me parece importante, y por qué me parece importante, viendo las condenas que ha dispuesto el tribunal. Cuando esta gente viene corriendo, nosotros en las imágenes que mostramos, cuando venían corriendo, que los tercerizados estaban yendo, había un policía de civil que estaba allí con nosotros, de hecho hay un diálogo entre uno de los asistentes y este policía. Este policía, el único que estaba, de civil, remera turquesa, manga corta, pelo corto, handy en mano, nos dijo, rájen de acá porque nos matan a todos. Y nunca más lo vimos al policía y así quedamos. Nos vamos con Cristian Minich, está Altamira. ...a un grupo de policía que tenía que estar ahí, a que se retiraran porque no era necesario. Ahí también hay una contradicción, porque carga toda la pena sobre el personal que estaba en el lugar, como si la institución policial fuera una banda desorganizada y no una institución del Estado que tiene sus protocolos y tiene sus normas. ¿Por lo tanto van a apelar? Absolutamente. Pero antes que los abogados les informen a ustedes que vamos a apelar, quiero expresar que nosotros, como el partido del cual Mariano Ferreira fue su compañero y su luchador, nosotros rechazamos este fallo. Porque, ya lo dije en una oportunidad, 15 años para Pedraza. Puede ser una pena elevada para una persona que tiene 71 años. Pero nosotros nunca estuvimos en la venganza. Nosotros nunca fuimos a este juicio para que a una persona la martiricen por un crimen que cometió. Nosotros fuimos por un fallo justo, por un fallo que sea un modelo para la sociedad que siente un precedente. Y en cambio, en el fundamento del fallo, el presidente del tribunal niega expresamente que los fallos tengan que tener un carácter ejemplificador.